¿Vos cómo te definís? ¿Qué sos vos? O sea, más de una persona, ¿no? Dentro de este ambiente de los yuyos, digamos, y de tus laburos. Una agitadora. Agitadora serial. Agitadora serial, sí. Ella es Betina Fernández, por si no la conocen, también conocida como Piel de Monte. Y estamos en el tercer encuentro anual yuyero, y toda esa gente vino por eso. Estamos en Marisol, provincia de Buenos Aires. Beti, un éxito, ¿no? Este tercer encuentro anual. Sí, como que la palabra éxito, no sé. No, esta peor no se la puede entrevistar. No me gusta tanto, pero... Esta es muy relativa, Beti. Una porquería el encuentro de hoy, ¿no? No, la verdad que felicidad, total. Explosión de felicidad. ¿Qué plantas hemos encontrado hasta ahora, así, en este recorrido que hemos hecho? Vimos Hinojo, Marcela, Salicornia, Chantel, que Matilde lo está buscando, limonium, y varios palos borrachos. La idea de estos encuentros, que es regional, que viene gente de diferentes partes de la zona, ¿cuál es transmitir las medicinas alternativas? ¿Cuál sería para vos el objetivo de estos encuentros? El objetivo principal es encontrarlos. ¿Cómo se llama ese árbol que tiene las hojas caídas? ¿Ese árbol se llama...? Eso, muy bien. Ese es un sauce llorón. Somos distintos grupos o personas que no pertenecen a ningún grupo, pero que les gustan las plantas y estamos más o menos en red. Y la idea del encuentro es encontrarnos para ver qué estamos haciendo. Está lleno. Está lleno de... Bueno, ahora estamos entrevistando a Betty. Yo te pido, por favor, que hagamos un poquito de silencio, así, Betty, así termina de responder. Bueno, y un poco estamos intentando armar la red costera de plantas para la salud o algo así, ya veremos cómo se llama. Venimos hace un par de años ahí, como con algunas personas de la zona, pulsándolo. Y bueno, estos encuentros sirven para eso, para seguir manteniendo la red, para ver qué estamos haciendo, qué está pasando en cada pueblo. Hay mucho agite, muchas movidas por el agua, por todos los venenos que están tirando en la tierra. Están pasando muchas cosas y también muchas cosas que están buenas, como muchas huertas que están surgiendo, espacios comunitarios. Más encuentros por ahí en distintos pueblos. Bueno, como viveros, viveros comunitarios, como ahora está surgiendo en Tres Arroyos, en Clarón Mecó. Y bueno, la idea es conocernos y ver qué está pasando para estar en red y fortalecer esa red. ¿Cuál es, si vos tenés diferente, porque esto es yuyo, ¿no? ¿Cuál es tu yuyo preferido? No, que a mí me... Especial de gano. Sí, claro. El chantén me gusta mucho, me identifico, lo quiero mucho. ¿Y qué planta es la que más usás, así por así decirlo, que más usos y cotidianos tienes en vos? Y todos los días tomo mate con menta. Y la planta que más uso creo que la yerba mate igual, porque la tomo todo el tiempo. Ahora vamos a comer unas empanadas porque estamos en el club, en el club de pesca, ¿no? ¿Es así, Marisol? El camping club de pesca. El camping club de pesca Marisol, ¿no? Ahora lo vamos a ir a conocer, es un lugar muy lindo, tiene un piano, así que vamos a tocar unos temas.